¡Muy buenas chicas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos a un nuevo episodio de V-Rising Hoy vamos a hacer dos de las tres astillas del alma que hay, ¿vale? En los tres últimos bosses, vamos aquí al altar de sangre rápidamente Tenemos ya todo el juego completado, hemos desbloqueado todo en las tres mesas de investigación Tanto en el Ateneo, perdón, como en el estudio, como en la mesa de trabajo Tenemos el mejor equipo, el máximo item level actual posible Pociones, en fin, lo tenemos todo listo, ¿vale? Y hoy vamos a ir a por el horror alado y después a por el gore cruiser, el veguimo, ¿vale? Así que nada, dice El horror alado, una criatura que antaño fue una de las mascotas preferidas de Drácula El monstruo lamentó la muerte de su amo en una vigilia bañada en sangre Aguantó durante siete días y siete noches las lluvias sangrientas y tóxicas que siguieron a la muerte de Drácula Esta es la monstruosidad mutilada que emergió Así que le vamos a dar a rastrear Que de todas formas lo sabemos, porque si os fijáis, con el ojo del crepúsculo podemos saber dónde están los tres últimos bosses, ¿vale? Así que vamos a ir directamente a por él Me teletransporto a esta zona y creo que voy a ir volando con la nueva forma de murciélago Pero antes tengo que esperar a que se haga de noche, ¿vale? Así que venimos ahora Vale, gente, igual me he pasado un poquito de tiempo Pero es que me he ido a hacer cosas por ahí Vale, entonces, lo que os estaba comentando Vamos a ir a por dos de las tres astillas del alma Este es el penúltimo episodio, ¿vale? Y en el último iremos a por Solarus, el Inmaculado Y ya está, sin más O sea, es que de momento no hay más contenido Es lo que nos queda por hacer Quiero ver cómo funciona el tema de las astillas Porque se supone que cuando derrotas a uno de los tres bosses finales Tienes unas astillas que puedes colocar en el ojo del crepúsculo Y esas astillas te dan como poderes Pero no sé qué clase de poderes No sé qué bendiciones te darán No lo sabremos Vamos a transformarnos en vampiro Sí que he estado leyendo un poquito Que van a añadir una nueva zona Que va a ser tipo esta Que ya está aquí marcada en el mapa Y van a hacer alguna cosilla más de ese estilo Pero aún no se sabe nada exactamente del contenido que van a hacer En plan, sí que necesitas el murciélago para llegar a esa zona Igual que lo necesitas para llegar a algunas zonas ahora también El poder volar y eso Si ni la forma de murciélago no puedes llegar a los tochos Pero poquito más, gente A ver, me voy a transformar en persona Ya estamos Bueno, en persona, ¿sabes? XD Murciégalo ¿Veis? Para subir voy a tener que usar Y eso está muy bien, ¿eh? Para evitar que alguien se cuele Con bajo nivel sin darse cuenta O sin saber lo que pueda haber ahí Y que se lo carguen Eh, 81 de ítem level O sea Cositas Eh, me gustaría igual Antes de pegarme con él Echarme unas pociones, la verdad Voy a echar esto Voy a echar esto Y no me hace falta en principio Yo creo Echarme sangre de De esta Pero bueno Me voy a colocar aquí una por si acaso, ¿vale? Porque el peor de los casos es nada Es Parar un segundo y beber Vaya bicho Me voy a reventar el cráneo, ¿no? Al parecer, ok Ah, buenos días Eh, voy a empezar Esta vez Con un opener distinto Voy a empezar con los cuatro disparos de la definitiva ¿Os imagináis que me saliera Casteo gratis? ¡Uf! Vale Muy importante Lo que tengo que hacer Es reservar lo de la magia Para cuando lo necesite ¡Dios! Eh, ¿cómo me ha podido Por su tiempo ahora? No, vale Claro, lo llena todo de quemadura Lo llena todo de Esencia del caos Pero ya veis lo que me curo, ¿eh? ¡Uy, das hierro! ¡Dios! ¡Dios! ¡Te pasas, hermano! Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Es que al tenerlo todo lleno Me ve un poco difícil, la verdad A ver, ¿cómo me curo? A ver, es uno de los jueces finales No esperaba pasar nada a la primera No esperaba pasar nada a la primera Aún así le he hecho bastante daño Pero es que he estado mucho tiempo en el aire, ¿no creéis? Dale Te pasas un poco Vale, vamos a aportar unos Pensad que reboticar algo te pille Eso no mola, ¿eh? Y que me vaya quitando tanto terreno Fijaos como estoy de... De condenado, por así decirlo, ¿eh? Pero no puedo pasar por aquí A ver si me puedo curar un poco No me puedo curar un poco No No me voy a dejar curarme Porque la quemadura me lo impide, es verdad Vale, con cuidadito Y eso se queda ahí además, ¿no? Vale, tengo la ulti ya definitiva otra vez Lista y preparada A ver si me puedo curar un poco tipo A ver ¿Qué te he pegado bien? Buah, me ha pegado de la mitad, ¿no? Vale, ponemos los juegos A ver Me ha metido ahí un combo bastante tocho Pero... What the fuck Pero he conseguido más o menos Manterme a mitad de vida Mientras me vaya curando Le desgasto mucho, ¿eh? Le desgasto muchísimo, gente Me he hecho uno de estos Ahora para curarme más Estaría muy bien que dejases de volar de una puta vez, tío Estaría genial Vale, va a hacer como dos o tres ataques más Y la quemadura te la quedas durante cinco minutazos Dios, qué rico Madre, increíble Y solo por estar cerca Es que ni siquiera te tiene que impactar O sea Mirad esto ¿Dónde narices me coloco? A ver, me lo dices Vale Vamos desgastando Ahora me curaré otro poquito Pero sí que no me deja espacio apenas Vale Cuidadito, cuidadito, cuidadito Au Dios, ¿dónde quieres que me venga, hermano? Si no me he dejado ni espacio Vale, 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 vale Dios santo Tengo que curarme la primera Que me queme un poquito En siete segundos tengo ulti y me lo hago, eh Yo te digo yo que sí me lo hago No, me ha cancelado la ulti Vaya cerdo Venga, estás muerto ¡Ole! First try, eh Y eso que tiene ahí Me metí un par de combos en toda la pelea Que me lo ha explicado Pero ya veis La combinación Es muy poderosa Con esto te recuperas mucho Y estos dos hechizos Te están curando todo el rato O sea que es Yo sí me la tendré que vencer varias veces Pero el terror alado ha caído Me ha dado algo, ¿no? ¿Qué me habrá dado? La astilla Astilla del alma del horror alado Coloca la astilla del alma en tu castillo Para usar su poder Oh, wow Vale, vale, gente Pues nada, me voy al castillo A ver qué encontramos La arena me parece pequeña Pero me parece pequeña hecha aposta, eh Me parece pequeña hecha aposta Para que te pueda llegar A condenar muchísimo con el fuego Estás debilitado por llevar contigo Una astilla del alma No podrás usar poderes vampíricos Monturas O utilizar pasillos de cuevas La velocidad de movimiento Se reduce un 15 Y recibes un 25 de daño Se dice que la llama de mantícula Arde eternamente Pues nada De aquí a que lleguemos Voy a esperar a que se pase O no sé Igual uso un teleport Y nos vemos en casa, ¿vale? A ver, la cosa es que La astilla del alma Me impide hacer nada Y esto Básicamente Esto es por si estás jugando en PvP La astilla del alma Debe de ser algo poderoso Entonces Cuando consigues derrotar al boss Que supongo que es mejor derrotarlo Aprovechando que en PvP sois más Pues si podéis hacerlo Hacedlo Porque ya veis que es complicado Pero Eso Es para que no podáis abusar de O sea Para que el resto de clanes Os puedan intentar cazar Mientras lleváis la astilla No sé qué pasará, ¿eh? Quiero verlo Tengo mucha curiosidad Por ver qué pasa ¿Y cómo coloco la astilla? O Coloca la astilla del alma En tu castillo Para usar Pero ¿Cómo la coloco? ¿Dándole al 6? ¡Oh! ¿En serio? Nah, pero esto Donde narices Lo coloco, hermano A mí nadie me había hablado De esto, tú Pero literal Que nadie me había hablado De esto, ¿eh? Eh, puede ser A ver Puedo intentar hacer una cosa Puedo intentar hacer una cosa Que igual mola Que es quitar estos árboles De aquí Y colocar la astilla Así, ¿no? Igual tengo que quitar Algunas cosillas Para hacer espacio Tío Pero igual puedo Loqueado por entorno Fuente de hierro Planta Joder, eres muy pesado ¿Cuánto espacio necesitas, hermano? En plan Aquí estás libre Totalmente, ¿no? A ver Voy a quitar esto Me deja colocarla Tipo por aquí Vale, la cosa es Si quitase plantas Igual me dejaría colocarla Más hacia la derecha O si no Igual me deja colocarla Bueno Más que nada lo digo Para colocar una astilla En cada parte del árbol ¿Vale? O sea, sustituyendo estos árboles Por astillas Y que luego quede visualmente Placentero Pero, en fin Ya lo colocaré Cuando tenga la segunda Vamos a colocar esto aquí ¿Y qué se supone Que hace esto? Mantener para obtener poder ¿Qué poder me ha dado? Aumenta la resistencia a plata Y fuego en 50 Poder mágico en 10 Y golpe crítico mágico en 5 Holy shit Pues si consigo colocarlas todas Flipas, ¿eh? Si consigo colocarlas todas No sé si te podrás llevar Las fuerzas de las tres Pero bueno Voy a esperar a que se haga Bueno A que se haga de noche Por un lado Por otro lado Ya habéis visto que derrotarla Bueno Es complicado Pero tengo mucho aguante En el sentido de que Regenero mucha vida Voy a ir a por más Pociones de estas A por más sangre de la buena Creo que ha sido lo mejor Pillar una monja Y sacarle toda la sangre O sea, suena fatal Ya lo sé que suena fatal Pero es que es la verdad O sea, ha sido lo mejor Que me ha pasado Pillar la monja De hecho es que a los demás Ya no me apetece Ni probarles la sangre Porque es en plan Sangre de monja Mmm, riquísimo Vale 24 más 60 Debería de funcionar Y si te curo otra vez Te puedo volver a extraer sangre Te extraigo sangre luego Y luego te alimento Y otro de estos No, no, no Esto no Vale, así Te alimento Y me llevo esta sangre conmigo Vale gente Pues nada Voy a esperar a que se haga de noche Una cosa que sí que he aprendido Mi lección Es llevarme pociones tochas Para curarme Aunque no sea en plan muy efectivo Aunque los enemigos Nos puedan meter De bufos de Curación Si puedo llevármelo Me lo voy a intentar llevar Vamos a ver que nos cuesta Vale Vamos a ver que nos cuesta Hacer una poción tocha De estas de curación Porque el siguiente El siguiente ¿Cuál es? ¿Cuál es el siguiente? La siguiente astilla Gordcruiser el Begimo Antaño un guerrero Increíblemente leal En el ejército de Drácula Se dice que se volvió loco Tras la derrota del señor vampiro Y se amputó el brazo Que usaba para empuñar la espada Por vergüenza De no haber protegido a su amo O sea estamos derrotando Todo a criaturas de Drácula ¿No? Disorientado por la pérdida de sangre Deambuló hacia tierras desconocidas Para morir La corrupción del bosque Maldito no le concede la muerte Sino algo mucho peor Vale Poderes Vórtice de escarcha Invoca Una tormenta de escarcha Que hace 100% de daño Y atrae enemigos hacia el centro La tormenta continúa Durante 6 segundos Infligiendo 480 daño mágico Infligiendo Enfriar en todos los enemigos Esto es una definitiva Vale Lo que os estaba diciendo Gente Que me cuesta hacer Pociones tochas de curación Rosas de sangre Y botellas de agua Ya está No hay más De curación aparte de eso Vale Pues me voy a llevar 10 o 15 O las que sean Porque rosas de sangre Debería de tener Tengo 600 1200 1800 Y 72 más Me llevo 10 Las voy a ir moviendo hasta aquí Voy a hacer un poquito de inventario A ordenar las cosas Y nos vemos ahora Vale En principio Como Es una astilla Me lo va a marcar El propio El propio ojo del crepúsculo Vale O sea que no debería haber problema Eh Nada Voy a dejar aquí Algunas pociones Porque ya he visto Que no se pueden combinar Entonces O llevas el tier mejor De la poción Que en este caso Está la poción de brujería La infusión encantada Y luego la poción de brujería Vale Antes sí Antes tú te podías echar Estas dos Y estas dos Y tenías 12 en total Porque por ejemplo Esta te da 4 de daño físico Esta te da 8 Entonces en total Eran 12 más de daño Pero bueno Vamos a ver Salud máxima 456 Poder físico 45 Probabilidad de crítico 5 O sea yo estoy yendo a mago Vale Este es un habil de mago Y la verdad Para mí está rotísimo Eh Probabilidad de Poder mágico 65 Probabilidad de crítico 25 Daño crítico 170 Spam Que flipas Resistencias Vale Bien Eh Vámonos al ojo del crepúsculo De hecho Una pregunta La verdad es que tardas mucho En transformarte en En vampiro Yo creo Tardas demasiado En castrar el hechizo Para tajar Básicamente Qué guapo se ve Qué guapo se ve Desde arriba Qué chulo Vamos a ir a por Esta Vale Astilla del alma del horror alado Es la que acabamos de hacer Esta la vamos a dejar Para el último episodio O si veo que dura poco Para este Que igual no hace falta Echar demasiado tiempo Y Astilla de alma de Begimo Para el próximo Vale De todas formas De este vídeo Haré varios clips De los combates Lo digo por si veis que Aparecen varios vídeos En plan Que ya hayáis visto Fragmentos En este Muchas veces lo hago Porque ayuda mucho Hay gente que solo quiere ver El combate Yo que sé Entonces Pillas el fragmento Del combate Y listo Eh Vale Vámonos Gente Vamos a hacer un teleport Y la astilla está ahí Así que me voy a transformar En vampiro Vale En murciélago Y vamos a ir volando Hasta la astilla Que está aquí Me encanta el poder volar Tío Es una pasada Es una pasada Ah vale Pero si te mueves Mientras lo casteas La liaste Pero porque no me deja Igual es porque no hay Altura Vamos Qué guapo Ahora vámonos Hombre Y también te ahorras El tener que andar Todo el rato Combatiendo Gastando la La propia Sangre Etcétera Puedes llegar ya full Eso está muy bien Qué guapo tío Me encanta Me encanta Vale Vale ya estamos llegando Me gustaría que hubiera más contenido Os lo digo de verdad O sea Ahora que empezaba el endgame Ahora molaba que hubiera más contenido Tío Para poder disfrutar Pero bueno Qué se le va a hacer No va Qué guapo Ya Tiene todo Cuatro peñazos Tiene todo lo tonto Vale es por aquí Me gustaría llevarme un escudo Pero es que esta combinación Es súper agresiva Y encima Me permite Curarme mucho Entonces Hola Gorkus en el pegui Me voy a meter Mil y pico Vale Vale eso luego se vaya Ojo No ¿Dónde me has mandado? Perra Lo bueno es no gastar La sangre en curarte Si lo haces rápido Te curas antes de que la sangre Empiece a regenerar ¿Cuántos mestidas? No tenía la sangre Vale ¿Vas a hacer cuatro mestidas o no? O ni eso Estoy reservando Los disparos de sangre Para curarme ¿Me vas? Ah vale O sea Es como que has sacado A tus colegas A pasar Y también me gusta Y también me gusta mucho De La guadaña Que tiene la Q Para empujar al enemigo Y de esta manera Cuando te están Se han acercado demasiado Tienes eso ahí listo ¿Sabes? Au No me importa No me importa No me importa No me importa Vas a hacer como cuatro Das ese Es muy pesado ¿Veis? Lanzamiento gratis Que me han salido Cuatro disparos por la cara Dieciocho segundos Para la ulti ¿Me pilles? Ahí he hecho yo Me pillo Ya sabe yo Que me ha pillado Es que Me acaba quitando Muchísimo El espacio Pero me curo Yo creo no Hostia Para de Para de cornearme Cabrón Me ha cancelado la ulti Pero al menos No me la ha quitado Eres tope de pesado De verdad No me puedo mover Ya estoy Que no me muevo No no Me da que no me muevo Que no Me puedo Ni vamos Que cabronazo Tío Que puto perro Lo tenía ya hecho Pero me parece a mi Que en ese último Movimiento O sea Se flipo Que alucinas Cuando empiezas a golpearte Te ralentiza tanto Te faltan tantos Dases Te falta tanto El movimiento Que es que no puedes hacer nada No puedes hacer nada Literal Vale Ya vamos Segundo intento Tengo que gestionar Mejor los Tendría que haber usado También las pociones Pero no me di ni cuenta La verdad Pero tengo que gestionar Mejor los Dases El velo de huesos Lo tengo que gestionar Mejor No sé si por ejemplo Podría tener un Das que tenga menos TD O todos van a tener 8 segundos Lo voy a mirar ahora Pero Vamos a ver Lo que pasa es que No te dice Cada cuánto lo tienes Será que todos son Cada 8 Este son 9 segundos Este son 8 Este son 8 También Y este son 8 Todos son 8 Como máximo O sea puede haber uno De 9 Pero todos son 8 Mínimo 8 Vale Lo dicho Tengo que gestionar Mejor el combate Y ya está El Das especialmente Esas embestidas Las tengo que esquivar Como sea Más allá de eso Es cuestión de Terminar el combate No acercarme El demasiado ¿Ves? Ahí por ejemplo No podía hacer nada Ay como no me hacía falta Pues no le he usado El Das Bien Me ha quitado Un poquito de vida Ese por ejemplo Ya no lo puedo esquivar Ahí Yo creo Vale Aprovechamos Y curemonos 60 segundos Para la ulti Dejo ahí también El señuelo También me gusta Pon lo del señuelo Gente Ay Te he esquivado Si me quita Pero luego me curo ¿Sabes? Aunque sea poquito Vale Ahí estoy cura full Y ahora vas tú Vaya hostia Y también dejarle Todo el tiempo ¿Ves? Ahí yo no puedo hacer más O sea Ahí me lo voy a comer O no Si me quedo quieto Lo puedo esquivarle Vale Ya he visto la mano De esquivar 1, 2, 3, 4 Te he metido la ulti ¿Te quedas quieto Cuando voy a embestir Y cuando va a correr Te mueves ¿Veis? Y lo esquivas Ese ultimo no lo esquivas Porque no tenía espacio Pero los otros dos Ya he visto como ha quedado Sobre todo Que no te toque la bolita Yo creo Que es la clave Mira, mira, mira Mira que paliza Me acaba de meter Si me muevo Sería la leche A ver si me puedo curar Hola 71 segundos Es que uno te tira al otro El otro luego te empuja Y luego te empuja al otro también Y ahora me empuja al otro también Y son 6 cargas ¿Ves? Y ya de ahí ya no sales O sea Estaría muy bien Que dejases de Tocar a tus clones Tío Estaría de puta madre Hola Ahora no a uno Ahora dos Ultimo en 18 segundos Vale Eso no me debería haber dado Pero vamos Vale, es afuera Maravilloso ¿Qué me tocó? ¿Qué pasó? Ah, vale Ha sacado solo tus clones Está ahí Y tengo ulti ahora Vámonos Ole En dos tries Lo he reventado ya Esta vez aprendí muchísimo Cuando os va a hacer la carga Quedaros quietos Y justo antes de quicar Ya os movéis Así Aunque hace un tarjeta bastante buena No os va a pillar Si os estáis moviendo ya Desde el principio Os va a pillar siempre Porque se va a poner Un poco más Hacia la derecha Donde os movéis Y os pilla Vale Pues con esto Ya tenemos al segundo De los tres De las tres esquirlas Eh La llevo encima ¿No? Astilla del alma Sí Eh Vale Gente Vamos a ver Astilla del alma Del veguimo Esto lo voy a colocar aquí Nos vamos a la base Y voy a ver Donde lo puedo colocar ¿Vale? Nos vemos ahora Ok Ya estoy por casa Gente Eh Vamos a colocar La otra astilla He hecho un poquito De espacio ¿Vale? Para que puedan colocarse De manera simétrica Y donde yo quiero Que es justo aquí Y esta la he movido Un poquito también ¿Vale? Fijaos Ahora deja espacio Para que se vea El corazón del castillo Porque esta es la zona Del corazón del castillo No le he ido a posta No sabía que esto Era una astilla del alma Yo pensé que se colocaba ahí En el En el ojo este Pero bueno Vamos a ver Que es lo que nos da Aumenta la resistencia Al ajo Y sagrado en 50 Velocidad de movimiento En 5 Y da 20% Aumenta de cosecha Recursos Vale Eh No es La mejor Pero para enfrentarnos A solarus El inmaculado Que usa Eh Usa daño sagrado Si lo es Porque al darte 50 extra De resistencia A lo sagrado ¿Vale? Tengo un total de 65 Si me enchufo la poción De sagrado Son otros 50 Me pongo en 110 No me va a hacer nada Entre lo que me curo Y el daño que hago Y demás Me lo voy a tanquear entero Así que nada Vamos a por solarus El inmaculado Que no hay mucho más que hacer Más allá de Voy a pillar unas pociones Que si no me equivoco Debería de tener Por aquí Y nos vamos a por solarus El último El inmaculado El gran poderoso solarus El jefe final Bebe la sangre de solarus No sé que pasará Después de bebérmela No sé que ocurrirá Pero tengo ganas De ver lo que pasa Porque pensé que iba a haber Un episodio más Pero va a ser este el último Luego sacar algún clip Y poco más Eh Vale Esto Tengo aquí 3 Esto me da 75 Madre Me pongo en 120 De resistencia mágica Me pongo en 120 De resistencia mágica O sea lo voy a reventar No sé si también tira fuego Creo que no Creo que en principio no Pero si no me vengo Y hago una Hago unas pociones De resistencia al fuego No hay problema Vale gente Pues nada Vamos a por solarus Gente Estoy esperando Porque Los dioses vampiros Me han sonreído Y falta una hora Para que Haya una luna de sangre Super tocha Vale Entonces Con la luna de sangre Voy a tener una Multiplicación De De los efectos De la sangre De De los efectos De mis estadísticas Y demás De un 20% Lo cual quiero aprovechar Obviamente Como si estuviera Loco de la cabeza Me voy a teletransportar aquí Vale Y voy a entrar aquí Que es donde está él Pero claro Para eso primero Necesito que se haga de noche Porque si no Ahí estamos Perfecto Luna de sangre Día 382 Más o menos Un añito In game He tardado en En completar el juego Un poquito más de un año Un mes Más de un año Aproximadamente Entre una cosa y otra De lo que nos quede Pero este va a ser El combate contra solarus Con todo Luego supongo Que me faltará Hacer un vídeo Mostrando mi build Y poquito más O sea Es que esto Es todo ya gente Seguramente esto Lo tengáis también Como un vídeo Separado De cómo derrotar A solarus Y demás Pero es que O sea Simplemente el efecto Este de luna de sangre Aumenta los efectos De tu tipo de sangre Actual en un 20 Y aumenta la velocidad De movimiento En un 10% Ok Si de normal Ya soy poderoso Con esto además Es que ni te cuento Habrá descubierta Fortaleza de la luz Vale Vamos a echarnos Uno de estos No tengo ni que pelear Con nadie Joder Mirad esto Qué jodida pasada Tú Me voy a echar esto Me voy a echar esto Mirad toda la resistencia Que tengo A lo sagrado 140 De resistencia A lo puto sagrado O sea Solarus Voy a por ti hermano O sea La build La dejaré Por ahí Vale Lo dejaré La haré en un lugar Lo único que no sé Es si me tengo que preocupar De estos proyectiles Nah No me tengo que preocupar Vale Y esto debería ser así Estoy reservando Si os fijáis Los ataques De recuperación De vida Por si los necesito Pero manteniendo El espacio suficiente Es la primera vez que me enfrenta a él Por eso seguramente Algunas hostias Me las coman Pero no es Lo más complicado Tiene que estar A punto de invocar A su ángel Aquí la clave está De no ponerse nervioso Si tú te pones nervioso Y tal Vas a cobrar Pero Si te relajas Si te vas a tomar distancia Esta vez ¿Veis como pasa otra vez? Es que has comido bebé Vale La cosa es ¿Podemos acabar con él O primero con el ángel? Creo que voy a ir primero con el ángel Total voy a tener que derrotarlo Otra vez a él Tengo que curarme a full Pero ahora sí que estoy cobrando Pero no puedo Sin arriesgarme Hacer demasiado daño Te he quitado ya la mitad de la vida ¿Veis como en la esquinita te quedas bien? En la esquinita te quedas a gusto Este lanzamiento ha sido gratis Es que no sé por qué No me curo tanto Me está reduciendo los efectos de curación ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Ah, tengo que acabar primero con el ángel. O sea, con Solarus. Vale, pues igual ha sido la clave para perder este combate. Vamos, clarísimamente ha sido eso. Si lo llegas a ver hubiese... Yo quería pegar primero al ángel, tío. Vale. Me tengo que enfrentar otra vez a él. Vale, ahora ya sé que el ángel se va a curar. Voy a ir primero por Solarus. Entendido, no sabía que era eso. Yo pensaba que primero había que derrotar al ángel para quitártelo encima. Si ya sé que no es eso, no es tan complicado tampoco. No rayéis, no es tan complicado. Ahora nos vemos en cuanto esté allí. He enfrentado a Solarus unas cuatro veces aproximadamente, gente. Y por lo que extraigo de lo que he aprendido, las mejores combinaciones para enfrentarnos a él son estas de aquí. Vale, estas que estáis viendo. Podéis intercambiar la habilidad de viajar por la que queráis vosotros. Por ejemplo, esta en Viste. Esquiva enemigos cercanos. Tu próximo ataque hace 25 daño extra. Genera una ilusión que dispara proyectiles que hacen daño mágico. Esta de aquí. Tu próximo ataque primario lanza un proyectil que hace 25 daño mágico. Rebota hasta en tres objetivos distintos. E inflige amplificar, lo cual hace que el enemigo reciba daño. Realmente también podéis llevar la descarcha quizás. Pero bueno, que realmente esta da igual. La combinación que me gusta es esta que estáis viendo aquí, gente. Y creo que es la que voy a usar para derrotarlo. ¿Vale? Me veis, como podéis fijar, llevo resistencias al fuego y a lo sagrado. Esta no sé todavía, tengo que hacer más tries. Pero creo que afecta a algunos ataques y hace que reduzca el daño. Llevo la astilla del alma, ¿vale? Porque la idea es que me aumente otro 20% la resistencia a lo sagrado. En total un 140%. Entonces voy a dejar esto aquí porque me da a mí que durante el combate lo voy a necesitar echar. Entonces lo he dicho. Le voy a iniciar ya tirándole todo, ¿eh? Definitiva de todo. ¿Vale? Aquí si lo hacéis bien podéis tirarle desalante. ¿Veis? Y esquiva esto del ataque. Para esquivar este yo diría que es más bien girar hacia un lateral. Tengo que usar el ataque primario, ¿vale? Pero es que no termino de acordarme de cómo se hacía. O sea, creo que es así. Vale. Y ahí lo tenemos. Y me voy a quedar más o menos por este lado de aquí. Aunque me dé uno, tengo la resistencia al fuego. Y ahora voy a ir a poner a full, ¿eh? O sea, lo que es el ángel me da igual. Por lo menos por el momento, vaya. Tengo que, a ver, tengo que reservar el dash siempre que pueda. Pero es que ahora mismo era eso, recibir varios golpes. Vale, esta es casi fuera. Y tengo la ulti en 16 segundos. ¿Me voy a curar en ella? Me voy a echar uno ahora. Para curarme lo que pueda. No hay que botar ni proteger. El caso es curarse ahora mismo un poquito. He fallado la definitiva, pero el ángel ya está a mitad del día. O sea, es cuestión de tiempo. Vale. Me curo, lanzamiento gratis. Me reviento, papá. Tengo mucho daño. Y el ángel ya va a trabajar para mí a partir de ahora. Me voy a quedar aquí. Tentando esquivar lo más que lo posible. Reservar, sobre todo, el dash para cuando haga ese ataque. Por si no, estáis muerto. Podría haber aprovechado también, que lo sepáis. Podría haber aprovechado y llevarme una luna de sangre. Acabo de hacerlo mal. Puede ser que por eso no vaya. Más me vale alejarme. Vale, cuidadito. Ya lo tengo otra vez, no pasa nada. Todo bien. Vale. ¿Veis? Cuando me va a hacer el lead, entonces me salta ahí. Perfecto. No, se le salta ahora. Ahí, por favor, te lo pido. Espera tres segundos, por lo menos. Vale. Me ha dado uno, no pasa nada. Estás muerto, bebé. Faltas tú. Ah, no. Estás muerto ya directamente. Ya. Fácil. Ha sido muy fácil, es verdad, gente. Es que podría daros algún tip exquisito de estos. En plan, el dash, cuando os voy a hacer la carga hacia delante, el dash, se lo hacéis justamente enfrente de él. O sea, chocáis vuestro dash contra su embiste. Y de esa manera no vais a recibir daño. Eso, uno. Dos, llevaros alguna poción de vida. Tres, las pociones que yo llevo, imprescindibles. Cuatro, la build. Os hablaré de ella en un vídeo, ¿vale? Un poco más desarrollado. Pero por si no queréis ver ese vídeo, para adelantaros rápidamente, sed luna sangre, la mejor capa que podáis, reserva de sangre que sea de Skolar, ¿vale? Uy, uy, un momento, que me he quedado sin... Resistencia a lo sagrado. Sobre todo, poción de resistencia a lo sagrado, si no, ya veis lo que está pasando. Y poquito más, gente. O sea, la build, ya digo, haré un vídeo más adelante en ella, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pues nada, espero que os haya gustado esto. Seguramente lo veis también extraído de otro vídeo que haré. Pero, en fin, esto ha sido Solarus. Ok, gente, tenemos la astilla. Vamos a ver qué pasa cuando reclamas esto. Receta de creación desbloqueada, llave de sangre. Uy, esto lo quiero ver, ¿eh? Me ha dado su astilla. Y en principio eso es todo, ¿no? Me ha dado algo más, gente. Porque es que esto ya es el final de la serie. Un paladín legénero de la luz y el miembro vivo más anciano de la iglesia de la iluminación. Su conexión a la luz ha extendido su vida aparentemente de forma indefinida y ha observado sin interés el camino de la humanidad hacia el confort, la codicia y la avaricia. Un pionero de la edad de los héroes. Quieren que vuelva a los días de gloria y le importa poco más. Poderes. Invocar ángel caído. Invoca un ángel caído que lo he hecho por ti durante 15 segundos. Ataques hechos por el ángel caído. Infligen amplificar. Que aumenta el daño recibido un 25 durante 5 segundos. Esto no está mal, ¿eh? Esto es una fucking definitiva que flipáis, ¿no? De caos, ¿verdad? De profano. Uh, qué guapo. Uh, qué chulo. Y me sigue allá donde vaya, qué guapo. Vale, gente, pues nada. Vámonos a casa, colocamos la astilla. Os hago un pequeño resumen de lo que ha sido la serie y lo dejamos por aquí. Bueno, gente. Ya he vuelto a casa. Eh, la verdad es que moverse con la astilla es un peñazo que flipáis. Pero tengo ganas de ver qué es lo que nos ofrece. ¿Por qué es un peñazo? Porque no puedes transformarte, no puedes usar cuevas, no puedes usar teleports. Eh, perdón. Reduce la velocidad de movimiento. En fin. Eh, nada, gente. Esto es lo último que hay hasta el momento. Ya sabéis que aún falta que salga de su fase beta. Eh, podemos esperar que vaya a pasar algo de tiempo, ¿vale? Porque básicamente, eh, este juego es de los creadores de Battle Rite, se toman su tiempo, en fin. No esperéis que haya nuevo contenido por lo menos en unos meses, ¿vale? Esto lo estoy grabando, esto lo estoy grabando el 30 de agosto de 2022. O sea que yo calculo que para diciembre igual ya se sabe algo. Vale, cosas que voy a hacer. Lo primero, voy a quitar el árbol, si me deja. Voy a quitar, bueno, igual no me hace ni falta, igual lo puedo colocar aquí ya directamente. No. Voy a necesitar uno, quitar esto. Vale. Y verdad que no me voy a dejar colocar la astilla, solo por hacerme a mí. Me he venido aquí a la zona de joyería un momento, gente, porque se me olvidaba, antes de nada, ahora que ya hemos colocado la astilla y todo eso, eh, se me olvidaba crear el objeto que nos ha desbloqueado Solaros, que es la llave de sangre, que como estáis viendo es un colgante, que para mí no es mejor que el que yo llevo, porque es cierto que es el único objeto legendario del juego, ¿vale? Es más como insignia, como trofeo. Pero fijaos, aunque me da 3 puntos de nivel de equipo, y algo más de poder mágico, el 15% de probabilidad de crítico, el 20% de daño de golpe mágico crítico, y la reducción de ese 10% que me hace llegar con el resto de cosas hasta el 40, o hasta el 45, casi hasta el 50, si es luna de sangre más del 50%, no lo tengo, ¿vale? Pero sin embargo, pone llave de sangre vinculada por la sangre, nivel de equipo 27, dice, Lo cual es una manera muy sutil de decirnos, poco sutil, de decirnos que va a haber nuevo contenido, y que por el momento eso es todo, que es todo lo que puedes conseguir, y que de aquí no queda nada más por hacer. Entonces, para dar por cerrada bien la serie, como Dios manda, voy a pillar aquí un poco de esencia de esto de polvo de gemas, y vamos a crear la llave de sangre, que tarda 1 minuto y 18 segundos, ¿vale? Así que en cuanto esté volvemos. Bien, gente, no queda mucho más, no sé si será algún tipo de tal, pero mirad que guay como mola la mesa de joyero cuando está creando algo. Esta forma de usar la mesa, o sea, esta animación de la mesa, creo que nos la había enseñado, no me había fijado yo en ella, pero mola porque todas las mesas de crafteo del juego tienen su propia animación, su propio estilo, no solo colocarlo ahí y ya está, sino que también se mueven, o sea, se ven imbuidas por la magia del castillo. Y eso está muy guay, me gusta muchísimo, gente. Esto tiene que estar al terminar ya. Vale, pues aquí está la llave de sangre, la última de todas, lo último que podemos equiparnos y lo cual lo que demuestra que ya está, que somos el putísimo boss que no hay más. Así que nada, gente, creo que es buen momento para dejarlo por aquí, espero que os haya gustado. Os voy a hacer ahora un pequeño cierre para finalizar la serie y con esto ya estaría todo. No me entraba en esa zona, gente, así que me he pegado un paseo por ahí buscando un lugar donde colocarlo y creo que lo voy a colocar aquí porque queda bastante bien, queda simétrico y como os acordáis que siempre dije que faltaba algo en esta zona, pues mirad, lo que faltaba era la última de las esquirlas. Vale, con esto obtenemos el poder de Solarus. No tiene mucho sentido y os voy a explicar por qué. No sabéis que se pueden stackear todos, fijaos, se pueden stackear. Astilla de Alma de Solarus, aumenta la resistencia al sol en 50, velocidad de ataque cuerpo a cuerpo primario en 5 y poder físico en 10. Es decir, podemos tener todas las esquirlas activas. Es eso. O sea, yo puedo venir aquí y pillar esta esquirla de aquí y tener las tres. Sí, efectivamente, o sea, con esto ya eres literalmente un dios. Todas tus resistencias, aumenta tu daño mágico, físico, regeneración, etcétera. Bueno, en fin, gente, quiero dar por cerrada esta serie temporalmente y os voy a explicar por qué temporalmente. Ahora mismo ya no hay más contenido de D.V. Rising, ¿vale? Yo con la serie me lo he pasado genial, han sido como unos 20 y algo episodios. He estado unas 10 horas más o menos en el juego. Lo empecé al principio del verano, luego me fui de vacaciones y ahora al llegar de ellas al final de verano pues he terminado lo que me quedaba y me lo he pasado muy bien. La decoración, los combates, el poder personalizar a tu vampiro como tú quieras y que quede de esta manera. Quería dejarlo así, así lo he podido dejar. que puedas hacer de tu entorno todo, que lo puedas transformar, digamos, a tu idea, por así decirlo, ¿vale? Y que además te lo puedas jugar, digamos, solo PVE o PVP, como te apetezca. Pues, en general, las bases para un buen juego están sentadas. Lo único que hace falta es más contenido. ¿Qué quiere decir esto? El tema de las skirlas y todo lo demás. Bueno, esto es ahora mismo el contenido que hay de endgame, pero si os fijáis aquí abajo, y no tengo actualizado el juego, pero me parece que van por la versión 0.5.7, es decir, todavía falta mucho para la 1.0 que salga de su fase inicial, con lo cual va a haber más contenido, más voces, seguramente desarrollen una trama con su argumento y demás. En fin, falta mucho todavía, ¿vale? Entonces podéis dar, pues, temporada 1 o versión 0.5, como queráis llamarlo, lo que es la serie en estos primeros compases está terminada, hemos mostrado todo el contenido, hemos decorado, hemos creado un mega castillo, hemos derrotado a todos los jefes, hemos explorado las distintas opciones que tiene el juego, los distintos estilos de juego, los tipos de armas, todo. Lo hemos hecho todo. Así que, de hoy por concluida la serie, doy por finalizada V-Rising, por lo menos, por ahora, hasta que haya nuevo contenido. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de esta serie tanto como yo grabándola. Nos veremos en la siguiente. Recordad que si queréis ayudar al canal, tan solo tenéis que darle al botón de suscribiros ahí abajo, darle un like a este vídeo y que tengo un canal de Twitch por el que estaré bastante activo y estaré jugando durante estos meses muchos juegos y si queréis podéis dejar vuestra suscripción de Prime, lo cual también me ayuda mucho y es una manera de dejarme seguir haciendo contenido. Así que nada más, no os doy más la chapa, espero que os haya gustado esta serie, muchísimas gracias por haber asistido hasta este último episodio y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Chao, chao.